Hola, bienvenidos a este nuevo canal, Salud ESP, tu canal saludable, donde encontrarás información muy valiosa sobre diferentes temas relacionados a la salud y bienestar. En esta ocasión quiero hablarte sobre la piel. ¿Sabías que la piel es el órgano más grande? Porque es el revestimiento de nuestro cuerpo, que funciona como una barrera contra lesiones químicas y físicas. Protege nuestros huesos, músculos y los órganos internos. También evita que el cuerpo pierda agua y electrolitos desde su interior. Es un órgano sensorial que transmite a nuestro cerebro todas las sensaciones de temperatura y tacto. Además funciona como un mecanismo inmunológico donde actúan antibióticos naturales y nos ayuda a la producción de vitamina D. por lo que favorece la defensa de los rayos solares y gracias a ella se absorben diferentes sustancias. Es una vía de administración de medicamentos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal Salud ESP, tu canal saludable. Los tipos de piel El primero es la piel normal. Tiene un balance porque no es grasosa ni seca. Su textura es tersa y libre de impurezas. El aspecto de la piel normal es de textura suave y lisa, aterciopelada. Es una señal de piel radiante y sana. La piel grasa. Este tipo de piel se caracteriza por poros agrandados y brillosa, debido a la alta producción de sebo, por lo que es muy propensa a causar acné. El aspecto de la piel grasa son poros visibles y bastante brillo. Por esa razón, es muy propensa a producir puntos negros o comedones. Ya sean negros o blancos, luce una piel muy engrosada. La piel seca produce una cantidad menor de sebo y de lípidos. Los lípidos son una barrera que protege la piel y se constituyen por glándulas sebáceas y por la producción de la epidermis. Estos sirven para retener la humedad. El aspecto de la piel es áspera, tirante y con un aspecto apagado. Es más sensible a la irritación y enrojecimiento de la piel por falta de hidratación. La piel mixta. Este tipo de piel se puede identificar en nuestro rostro a través de la frente, barbilla y nariz, llamada zona T, en la cual se pueden observar impurezas, acné y en las mejillas una piel normal o un poco seca. La alimentación es clave para tener una piel perfecta. Los alimentos que contienen vitamina A, B, C y E, omega 3 y minerales como el selenio y zinc, tienen un efecto antioxidante, antiinflamatorio y protector, lo cual influye a tener una piel hidratada, firme y suave, justo como la queremos. Los alimentos que debemos evitar o disminuir es el consumo de harinas, azúcares refinadas, alimentos procesados y de grasas transformadas. Además, es muy importante tener hábitos saludables como practicar ejercicio, no consumir bebidas alcohólicas, evitar el estrés, dormir el tiempo adecuado, el aire libre y natural favorecen al cuido de la piel. También puedes utilizar mascarillas para el cuidado de tu rostro. En el caso de la piel normal, puedes aplicar una mascarilla de miel y azúcar. En la piel grasa, puedes usar una mascarilla de café y leche para eliminar grasa y a la vez nutrir y humectar tu piel. Si tienes una piel seca, una mascarilla de yogur, natural con miel podrá ayudarte a hidratarla. Y si tu piel es mixta, puedes aplicarte una mascarilla de plátano y avena, la cual servirá para eliminar puntos negros. Limpia los poros profundamente e hidrata tu piel. ¿Y tú? ¿Cuál tipo de piel tienes? Suscríbete a nuestro canal para mostrarte cuáles son los cuidados que debes tener de acuerdo a tu tipo de piel. Hasta la próxima.